Me gusta cuando se excita y me besas tu seducción a la hora de bailar ese juego que tiene tus caderas que a cualquier hombre pone a delirar es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa me tiene al borde de la locura, es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa me tiene al borde de la locura, sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras, cuando me tocas yo comienzo a temblar un beso tuyo es como mi medicina, llévame al cielo a volar si tú te fueras yo no sé lo que haría, lo que empezamos tenemos que terminar volvamos a hacer el amor como aquel día, llévame al cielo a volar es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa me pone al borde de la locura, es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa me tiene al borde de la locura, sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina Tú te apoderaste de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Si tú te fueras yo no sé lo que haría Lo que empezamos tenemos que terminar Volvamos a hacer el amor como aquel día Llévame al cielo a volar Sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina